Música Buenas familias, soy WV, bienvenidos de nuevo a mi canal Os traigo aquí una review pequeña de una Game & Watch de mi colección Ya habéis visto también el vídeo en el que tengo todas las multi-screen Y concretamente os traigo la de Mario Bros, que es una de mis favoritas también Esta es la de W56, lanzada en 1983 Y es peculiar por varias cosas La principal es que es la primera aparición de Luigi en los videojuegos, hermano de Mario La gente muchas veces le otorga su primera aparición al Mario Bros de arcade Pero esta consola salió meses antes de 1983 Con lo que efectivamente fue la primera aparición Si bien el juego Mario Bros Arcade no es sobre Mario Bros, no lo confundamos Es el juego de pantalla fija en el que, bueno, matamos los enemigos, los volteamos Luego con un caparazón los vamos destruyendo Al estilo Mario Clash que salió para Virtual Boy Es una especie de remake en 3D que hizo Nintendo Allí fue, ni siquiera fue la primera vez que apareció Mario Fue la tercera vez después de aparecer en Donkey Kong y Donkey Kong Jr. También en Game & Watch Nintendo estima la fabricación en un millón de unidades para todo el mundo Y funciona, pues bueno, con el clásico, con las clásicas dos pilas LR44 Lo voy a poner desde arriba, así vemos cómo funciona Y os hago una pequeña review Vale, pues aquí la tengo Como veis Luigi está a la izquierda, Mario a la derecha Aquí tenemos solamente subir y bajar A esa simple vista vemos el botón ACL para poner el reloj en hora Y el botón alarma para poner alarma Recordad que las Game & Watch también en su momento vendieron bastante O sea, pretendía que fuera un elemento añadido El tema de que tuvieran reloj despertador En su momento ahora es súper común Cualquier móvil no lo hace, cualquier reloj de sobremesa Pero en ese momento no era tan común Y esto hacía que vendiera también muchas unidades por un precio bastante barato Tenemos el modo A y el modo B Según por el manual, el modo A es para la mayoría de jugadores medios y principiantes Y el modo B es ya para profesionales que requiere más destreza, timing y habilidad Y bueno, hablando un poquito del juego Pues se trata de, como veis, de una fábrica de botellas En la que, de embotellado, yo pensaba que eran pasteles Pero lo que hacemos es coger cajas vacías Pasan de un lado a otro Como veis aquí está, controlamos a Luigi arriba y abajo Aquí a Mario Perdón, aquí a Mario y aquí a Luigi Luigi ha subido una caja Ahora tenemos que subir a Mario para que la vaya subiendo de nivel Y la vamos cargando en el camión Cada vez tiene más botellas Veis, ahora tiene cuatro botellas Pero está vacía Cuando pasa por el centro se procesa Ahora si no recuerdo mal Pues ya la ha puesto detrás otra fila Se ve más marcado en la pantalla Ahora aparece ya encajada por la derecha Veréis No sé si aprecia bien en cámara Ya aparece encajada Y por último lo que hacen es ponerle El último pase y le hace un lacito Los otros ingenios de esto de Gunpei Yokoi Que la verdad es que Una maravilla Cada caja que procesamos nos da un punto Llegando además a 8 puntos Si llegamos al final Y llenamos todo el camión de cajas Y también es muy gracioso cuando fallamos Ahora veréis Que lo que hace es que nos abronca Nuestro jefe explotador nos abronca Esto también es muy japonés Muy de momento vamos a forzar el fallo Ya veréis Veis aparece el jefe abroncándonos Y además incluso aunque llenemos el camión completo Aparece también el chofer que empieza a gritarnos Y también aparece el jefe Abroncándonos tanto a Luigi Como a varios Son de estas bromas japonesas Este humor japonés Que además seguramente en el momento Pues era un poquito así el tema en Japón Bastante explotador Si en Europa ya lo era Pues en Japón Que son unos locos del trabajo Pues seguramente Lo era aún más Como os decía Aquí vemos la puntuación El máximo Remarcable Son 999 Lo máximo que permite marcar el juego Además existe un modo chance Un modo oportunidad Que cuando llevamos 300 puntos Sin que nos hayan matado Se nos pueden hacer a las vidas Y cada movimiento de contenedor Cuenta doble Cada vez que subimos un nivel con las cajas Cuenta el doble Hasta que volvemos a fallar Así que bueno Esta Game & Watch Que particularmente es de mis favoritas Salvo las distancias con Donkey Kong y Zelda Es una de estas máquinas Que esto engancha Te pones y no paras De hecho ahora cuando acabe de grabar el vídeo Voy a seguir seguramente Echándome unos vicios en el sofá Y poco más que decir de ella Poco más que decir de ella Y de esta Game & Watch Recordar que las Game & Watch Y particularmente para mí Son de los ítems más curiosos Del mundo de los videojuegos Es pura nostalgia Es ese inicio primigenio De los videojuegos En los que Gunpei Yokoi Intentó innovar De hecho lo hizo Recordar que esto es la madre O el padre De lo que actualmente Por ejemplo tenemos La cruceta también de juego Que Nintendo tuvo patentada Hasta hace poco Se inventó aquí Con la intención De que eso se pudiera cerrar Los joysticks Que habían hasta el momento Pues evidentemente No permitían plegarse así Tuvieron que inventar La cruceta de control En este caso Han visto también Que es la primera aparición De Mario y Luigi Como hermanos Concretamente de Luigi Lo cual también Ahora ya hemos asumido Como parte de la familia Nintendo Hasta la actualidad La forma también Nos recuerda Por sobremanera A esas DS Nintendo DS 3DS Así que mucho Agradecer a estas Game & Watch Si no estáis tan locos Como para intentar Haceros con ellas En 2022 Saber que salió El Game & Watch Gallery Para Game Boy Game Boy Pocket Y Game Boy Advance Todos ellos del club Nintendo Pero no son excesivamente caros Saber también Que salió para Nintendo DS Con el nombre De Game & Watch Collection En la que incluían Oil Panic Donkey Kong Y Greenhouse Y todavía están disponibles En la eShop Para Wii U Y 3DS Con lo que bueno También pueden jugarlo En algún momento De esa manera Aún así La sensación de jugar En la pantalla El LCD original Es una auténtica locura A mí particularmente Me encanta de vez en cuando Echarme una partidita A una de estas Esto te lleva totalmente Al pasado Al cole A jugar con tu primo O lo que sea Así que lo recomiendo Si alguna vez la jugasteis A haceros con una de ellas No son excesivamente caras tampoco Yo creo que esta por Por 100€ La podemos encontrar fácilmente Incluso menos Si el estado No os preocupa especialmente Y nada más familia Esto no podemos darle en Twitch Lamentablemente Bueno podemos poner la cara Y hacer un poco el Riri Pero tampoco la cara De catar muy bien la esencia Si tenéis algún recuerdo De Game & Watch Dejarme en los comentarios Alguna opinión Cual es vuestra favorita O lo que sea Gracias por verme familia Nos vemos en la próxima Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!